Ya estamos de regreso, queridos amigos, cuando son las 10 de la mañana con 4 minutos aquí en nuestro segundo bloque ya de nuestro matinal Coffee Break. Bueno, ustedes lo están viendo ahí ya a través de nuestro monitor. Está junto a nosotros Samuel Jiménez, psicólogo que nos visita de la empresa Sentido Humano. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, pues, estimado amigo, echándonos de menos. Tuve, por razones de verdad que de causa mayor, como se dice, no había podido estar, pero se echó de menos y aquí espero poder lograr la continuidad. La salud te tenía un poquito ahí medio tambaleca. Hoy aprovechamos públicamente a nombre personal y de todo nuestro equipo, nuestro canal, darte los saludos, porque ayer fue el día del psicólogo. ¿Verdad, pues? Así que muchas felicidades, aunque sean atrasadas. Así que yo las reboto también. Un tremendo saludo, un gran abrazo para todos los colegas psicólogos, para los colegas que particularmente, ¿no es cierto?, que trabajan en nuestro sentido humano con tanta gente. Por una tremenda labor que se cumple. Un abrazo grande a todos los colegas. Y además que también te dimos ahí a través de las redes sociales regalando anillos, ¿eh? Ya molestamos lo suficientes, Carlos. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Ya me había librado del tema. Así, pues, hay que tomar decisiones importantes en la vida y estar al lado de esta tremenda mujer. No fue una decisión difícil, digámoslo. Así que me alegro mucho, muy contento. Felicitaciones por eso también, Samuel. Muchas gracias. Bueno, lo habíamos adelantado acerca del tema que íbamos a abordar hoy con Samuel y es referente. Bueno, estamos viviendo una época de campaña política en la cual nos hemos visto invadidos, ¿cierto?, por estas famosas palomas, por todos los lugares de nuestra ciudad. Hoy, en esta oportunidad, sí, un poco más ordenado, en cuanto yo. Sí, se destinaron ciertos espacios y todo, pero no por eso también invaden un poco ahí la contaminación visual. Y vamos a hablar de eso, del impacto psicológico que genera esta propaganda electoral, ¿cierto? Así es. Lo que pasa es que, efectivamente, me parece súper justo partir con lo que tú mencionabas. Esta situación era, pero, absolutamente más compleja hace algunos años atrás. Claro. Antes, por ejemplo, teníamos letreros colgando de los cables de la luz, ¿verdad? Sí, recuerda, eso sí. Y viajar a Santiago, donde se producen por las conurbaciones, ¿no es cierto?, de las comunas, había ahí una cuestión, pero espantosa. Realmente era invivible. Pero, si bien es cierto que se ha avanzado, creo que todavía es necesario avanzar bastante más. Nosotros hicimos un pequeño sondeo de opinión, no una encuesta, un sondeo de opinión. Y fíjate que de cada 10 personas, 8, de 8 a 9, reportan sentirse molestos por la invasión excesiva de la propaganda política. Básicamente, la propaganda de los carteles, de la parte visual. Y si bien es cierto que, en este último tiempo, esto está circunscrito a ciertos sectores de la ciudad, no es menos cierto que dichos sectores son también sectores de alto tráfico humano. Por ejemplo, ver la calle, la avenida Ecuador, donde usualmente el paisaje era con personas corriendo, hoy día es imposible. Entonces, se nos instala como desafío el cómo podemos hacer una ciudad más amable, que es lo que quienes estamos desde el lado más ciudadano queremos lograr. El refrio es justo que me rebota de repente. Queremos lograr eso. Y hacerlo coherente también con el tema del debido derecho a la información que la gente tiene con respecto a las campañas políticas, particularmente cuando hoy día tenemos... O sea, nos faltó solamente la de senadores para tener todas las elecciones, ¿verdad? Y entonces hay una alta figuración de estos temas. Me parece que genera en las personas rabia, lo puedes visibilizar, ¿no es cierto? Venía camino para el canal, ¿no es cierto? Pasé por la plaza San Francisco. Mira, no tuve que hacer ningún análisis numérico. Todos, todos los carteles estaban destrozados. El suelo destrozado, rayado, etc. No es un tema de candidatos contra otros candidatos. Es la gente, jóvenes enrabiados, que finalmente ven cómo sube espacios públicos, se ven invadidos y por lo tanto, no sé si de manera legítima, no sé si usar esa palabra, pero por lo menos se expresa en su rabia por medio de la destrucción de la propaganda, que finalmente enfea más, digamos, el tema. Ensucia. Ensucia, realmente. Sí, yo creo que el descontento generalizado. Yo creo que nos sentimos, como tú bien decías, invadidos. Una información que muchas veces no queremos ni siquiera recibir. Y entorpece, obviamente, tanto la visibilidad como para poder desplazarnos, como también entorpece la libre circulación vehicular y principalmente el tema deportivo. Los parques y todas estas avenidas que se destinaron para proponer estas propagandas. Y las plazas también son ocupadas generalmente por gente haciendo deporte. Trotando, corriendo, aprovechar esos espacios, ¿cierto? Pocos verdes que tenemos acá en la ciudad para poder también desplazarnos con nuestras familias. Ahora, hay otros temas asociados, no tan solo el impacto psicológico. Esto causa estrés. El estrés visual es algo que existe. El estrés se puede ocasionar por cada uno de nosotros en nuestras vidas sensitivas. Y por lo tanto, el estrés visual de ir en el mismo auto, digamos, de ir viendo cientos, cientos, cientos de carteles que finalmente no te quedas con nada retenido en tu cabeza, genera un estrés que puede perjudicar que cuando llegues a tu casa estés más de mal humor, que cuando llegues a tu trabajo las cosas no te salgan bien. Entonces, no estamos diciendo que no porque no, hay razones de salud pública que están incluidas en este tema. Y por lo tanto, yo siento que hay que hacer medidas. Nosotros, como consultora, hemos querido hacer propuestas, digamos, que las vamos a hacer llegar a los diputados en ejercicio. Ya tenemos que agendar alguna reunión con algunos de ellos para hacer una propuesta en torno a que en las próximas elecciones se puedan hacer más modificaciones. Fíjate que hay temas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo nosotros podemos acortar, tal vez, no a un mes, sino que a dos semanas, a la mitad, en la exposición de la paloma, ¿no es cierto?, y que se implemente una feria política, por decirlo así. Imagínate cómo estaríamos si en un lugar bastante habilitado, cada candidato tenga un espacio igualitario, qué sé yo, de 3x3 metros, 2x2, lo que sea necesario, digamos, para poder establecer un pequeño stand, donde a veces esté el candidato y el candidato pueda, ¿no es cierto?, recibir a las personas, pueda entregarse los papeles con la propaganda política correspondiente, se puedan hacer preguntas, se pueda generar discusión política. Parece que eso da un aporte a la discusión política. Recién escuchaba a Hugo acá, ¿no es cierto?, hablar acerca del poder del dinero en las campañas, no es menor lo que él dice, ¿verdad? Totalmente desigual, además. Exactamente. No es una conferencia muy leal que llegamos. Hace años atrás era peor, te insisto, pero todavía eso se puede visibilizar. En cambio, si ponemos a todo en un stand, en un mismo lugar, de una misma... Es el equivalente a que las personas puedan decir, va a una feria, que no tiene por qué ser fome... Hay una muy buena propuesta, una muy buena iniciativa que podría tomarse en cuenta. Sí, yo creo que nuestra consultora tiene que hacer también aporte social en el sentido de las propuestas, se viene una nueva región, nosotros queremos, como sentido humano, ser actores particularmente activos de la instalación de nuestra región y creemos que hacer aportes al país también como un centro de pensamiento de nuestra nueva región. Hay mucha incertidumbre en eso, Samuel, tanto en la instalación, la región ha ido bastante crítica por lo lento y lo poco transparente, un poco, entre comillas, del avance de lo que se está llevando a cabo. Además, también con el escenario político, que también está totalmente incierto, se han aventurado a realizarse muchas encuestas, muchos analistas también de nivel internacional, ya apuestan por uno o por otro candidato. Recordemos que este 19 no solo elegimos diputados ni cores, sino que también presidentes de la República y ahí es donde está principalmente el punto, porque hay una incertidumbre bastante compleja, porque bueno, todos dan por ganadores y encuestas obviamente a Piñera, pero se olvidan de que hay una segunda vuelta. Así es. Y la mayoría de los candidatos prácticamente a Piñera va solo por la tendencia, como lo hablaba con Hugo, por la tendencia a la derecha, pero por la izquierda van todos divididos. Pero después eso van a ser uno solo. Bueno, y ahí también el otro día en la radio, en Sembrador, que mandó un saludo también, hablábamos también acerca del tema de la estrategia comunicacional que todos los candidatos han planteado, donde también se observa, digamos, y que también rosa un poco con mi área de la psicología. ¿Cuál es el impacto que tú quieres generar? Por eso viste a un meo, por ejemplo, atacando particularmente a Piñera y a Guillermo, entendiendo que son los dos flancos los que tiene que dar. Y el meo siempre va solo contra el mundo. Claro, va contra el otro. Y hoy día, por ejemplo, viste cómo el expresidente Piñera establece una campaña en la cual ya claramente se está asustando un poco más. Sí, sí. Lo digo con una finalidad absolutamente analítica, no de posición política. Y empiezo hoy día a tirar un torpeo bien grande, ¿no es cierto?, a Carolina Goltz, acusándola de que su familia estaba en el gobierno y que se fluctuaba de eso. Entonces, claro. Estamos cayendo en recursos ya desesperados. Está viendo que tiene que sacar votos también de la parte centro del escenario político que es la democracia cristiana. Y vamos viendo cómo las cosas son. El tema, Marco, y aquí unimos los dos temas, ¿no es cierto?, el tema de la propaganda política y el tema de las propuestas o de las estrategias, es que finalmente ambas están dejando afuera la verdadera discusión que tiene que ver con lo que se nos genera los espacios, lo que se nos genera en cómo nosotros vamos entendiendo de verdad cuáles son las propuestas. Felicito, por ejemplo, una campaña, yo creo que la has visto televisión abierta del gobierno, en la cual llama a votar, llama a participar, donde hay una gente donde dice, pero ¿cómo si esto era una...? ¿Quién decidió que esto era un estacionamiento? Si aquí estábamos jugando fútbol, bueno, no vinieron a votar la última vez. Y eso principalmente no suma ni resta, o sea, en el fondo resta más que obviamente el que la gente pueda concurrir a votar, y eso es lo que el principal llamado que están haciendo tanto los políticos como los medios, que la gente vaya a cumplir con este edad cívico, porque también hay que ser realista, y la población que realmente vota, Samuel, es los adultos mayores, que ellos son súper responsables con su edad cívico, y la gente de los sectores rurales, y esos son los que votan. Exactamente, yo creo que hay que tener mucha más información disponible para que la gente entonces entienda cuáles son las verdaderas posibilidades y que se abren al elegir a uno u otro candidato. Nosotros, en nuestra consultora, queremos empezar a generar aportes constantes, no tan solo ahora para esta campaña, otorgando el máximo de información posible y entregando este mensaje, que por medio de las pantallas de Canal 21 podemos llegar a tanta gente, para hacer que la gente de verdad se informe. A mí no me importa si es de izquierda, de derecha o centro, del lado que sea, el tema es que se informe bien sobre las propuestas, que no se dejen llevar solamente por la excesiva cantidad de letreros que están disponibles, o por la cantidad de visibilidad que tenga uno o tal candidato, dado que en la verdadera importancia están las ideas. Luego nos quejamos de los políticos que elegimos, pero finalmente tenemos que hacer un mea culpa también. ¿De cuánto nos dejamos impactar por razones que no son sustanciales y dejamos de lado las cosas importantes? Eso, principalmente dejamos de lado las cosas importantes. El llamado, obviamente, principalmente es a educarse, a informarse, ¿cierto? Porque querámoslo o no, nos van a gobernar, van a ser quienes nos van a seguir gobernando y nosotros no podemos mantenernos al margen de eso. Así que, pero para tomar una decisión responsable hay que informarse, hay que leer, hay que escuchar las propuestas, ¿cierto? De los candidatos y de ahí tomar la decisión más conveniente posible para los intereses de todos. En el fondo eso es, y el llamado principalmente es eso, de que la gente concurra a votar. Nosotros vamos a tener un programa especial ese día de las elecciones, Samuel, vamos a estar desplazados por distintos puntos de nuestra ciudad, los locales de votación, haciendo enlaces en vivo, con un programa acá que se va a transmitir la mayor parte del día, desde las 8 de la mañana, para ir también informándole a toda la gente cómo va el resultado y cómo se ha llevado a cabo este proceso electoral, que esperemos que se llegue a cabo de la mejor manera posible, además. Sin duda yo creo que va a ser así, solamente hacer el llamado, ¿no es cierto?, a todos los candidatos, principalmente a los candidatos al Parlamento, que son los que tienen que hacer modificaciones a la ley, y a que tomen estas dos propuestas que Sentido Humano Consultor está haciendo para las próximas elecciones. Bajar la cantidad de tiempo de exposición de la propaganda visual en las vías públicas, de un mes a dos semanas, y establecer ferias públicas donde los candidatos puedan estar en contacto directo con la gente, en espacios, ¿no es cierto?, de iguales características para cada uno de los diferentes candidatos. Así es pues Samuel, eso es lo que esperamos todos, muy buena propuesta y muy buena iniciativa, ojalá que prospere. Así esperemos. Yo te quiero agradecer obviamente por tu presencia esta mañana aquí en nuestro matinal, como todos los días viernes, por razones claras y obvias de salud a veces no nos ha podido acompañar Samuel, pero generalmente cuando él puede y tiene su tiempo, nos acompaña y nos visita aquí para informar y comentar junto a todos nuestros televidentes temas tan interesantes también relacionados con el ámbito de la salud. Muchas gracias. Estimado, nos estamos viendo. Un excelente fin de semana. Muchas gracias. Y junto a Samuel nosotros nos vamos a una pausa comercial. Amigos, al regresar estaremos junto a la diputada Loreto Carvajal, que nos va a estar aquí acompañando en Coffee Break. Ya volvemos.